Mire, Esmeralda, un tema que ha vuelto a resurgir, ¿verdad? Que ha resurgido es el asunto este de Wellington-Arnaud. Es que ahora... Esas son de las cosas que, bueno, no sé... Yo diría que debió haber algún tipo de modificación, pero para algo más profundo, que simplemente para permitir la entrada de un funcionario. Un funcionario que hasta el momento ha estado allí, dirigiendo la institución, yo diría, no de manera irregular, sino interina, qué sé yo, vamos a decirle así. Y nos referimos a Wellington-Arnaud, el director de... ¿De qué? De INAPA. De INAPA. El Senado de la República aprobó de urgencia y en dos sesiones consecutivas la modificación del artículo 7 de la ley 5994, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, para regularizar la designación de Wellington-Arnaud como director de la institución. Bueno, lamentablemente vemos que siempre es más de lo mismo, que las cosas se van acomodando según le convenga, porque será que no hay un ingeniero aquí en el país que sea del PRM, que esté preparado y que puedan poner en ese lugar y a él ponerlo en otra institución. O sea, es obligatorio que él estuviera en INAPA. Esa es la pregunta que yo me hago, porque hay muchísimos profesionales en los diferentes partidos, y en el PRM me imagino que también lo hay. ¿Por qué cambiar y por qué poner las cosas según le convenga? Esto me preocupa, porque así entonces podemos ver que en un momento pueda pasar con otras medidas que hay aquí ya puestas, colocadas, y que quieran cambiarla para favorecer a X persona. Pero ahí está, fue aprobado, y él será ya entonces de manera formal el director de INAPA. Y se creó un precedente con esto, creo, no sé si esto ha pasado anteriormente, pero se creó un precedente de arreglar una ley para que venga un funcionario en específico. Hay que recordarles a los amigos televidentes que Wellington Arnault es un joven muy talentoso, fue diputado, él tiene capacidad. Nosotros no estamos cuestionando eso. No, eso no, eso no se cuestiona. Eso no está en cuestionamiento. Nosotros lo que decimos es, y como tú también apuntas... ¿Y él es abogado? No, él es ingeniero. Pero la idea es, bueno, según lo que se ha querido justificar, es modificar la ley, como ya se ha logrado y se ha aprobado por el Senado, para que en el futuro no exista el requisito obligatorio que para dirigir esa institución haya que ser ingeniero. Pero es que debería de ser, pero es que debería de ser que en cada institución el director sea un profesional del área. Ya tenemos un precedente en... No modificando una ley para introducir a un funcionario, pero sí recuerde que Danilo Medina hizo eso con Gonzalo, en obras públicas. ¿Usted recuerda? Que Gonzalo no era ingeniero y dirigía el Ministerio de Obras Públicas. Y también el Ministro de Educación en ese momento, Andrés Navarro, lo que es arquitecto. Arquitecto. Y era el Ministro de Educación. Ahí ha sido un desastre eso, históricamente en educación. Porque en educación, usted diría, bueno, hay muchos que han sido profesores y han sido dirigentes, pero yo preferiría también un tipo que esté vinculado, quizás al sector, y que funcione y haga un trabajo bueno. Porque usted sabe muy bien las cosas que han pasado ahí. No, el Ministerio de Educación no tiene suerte. Exactamente. Ese es el ministerio, bueno, más importante porque es el que tiene más dinero últimamente. Y no deja de ser importante, pero hay otros como ahora, como Salud Pública, que es el número uno. No maneja tantos cuartos. Que debería manejar. Debería. Debería Salud Pública manejar más cantidad de dinero. Pero entonces que sea, verdad, que educación un poco menos y salud un poco más. La diferencia es que en Salud Pública sí tiene que ser un médico. ¿Te imaginas? Me pongo como un ingeniero. ¿Verdad? En Salud Pública. Nos imaginamos nosotros que tiene que ser un médico obligatoriamente, aunque se dice que, bueno, que es administrativo. Sí, bueno, usted va a hablar de salud y va a hablar de cosas. Tiene que conocer los términos, tiene que saber el área. Bueno, tenemos una coordinadora de gabinete que no es médico, pero... La vice. Que es la vice. Estas son las cosas que uno a veces no entiende, ¿verdad? Una coordinadora de gabinete de salud que no tiene nada que ver con medicina. Aquí se ven muchas cosas. Pero nada, la dama ha hecho un, ¿cómo se llama eso? De una maestría en salud sin haber tomado nunca una maestría en salud. No se graduó. La vice se graduó porque en un momento como este, estar al cargo de esa comisión es difícil. Y lo ha hecho muy bien, ¿verdad? No, porque es una señora preparada. Sí, sí, claro. O sea, preparada que también se sabe manejar con gente porque es empresaria además. Sí. Y conoce, yo me imagino que tiene mucha gente a su lado que le está, ¿verdad? Porque no es ella. A veces ella tal vez la cara. Pero todos los que están detrás me imagino que son profesionales del área. Eso espero yo. Bien, miren señores, antes de irnos a la segunda pausa porque...